Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora... Adelante número sexo, confeco, y ahora... Adelante número sexo, confeco. Adelante número sexo, confeco, y ahora... Adelante número sexo, vac sensaco, edad materno, racax node, Gracias por ver el video.